Es el pato pensador, está así, está pensando, eh, ojos sospechosos y todo, WTF, eso es lo que estoy pensando que es, Angelo, que estoy en directo, cabrón, a ver si estos son capaces que por unos píxeles me, sabes, ¿no? Eso es lo que estoy pensando, ¿verdad? ¡Hombre, Sans! Lo raro es que no haga el ruido de... ¡Dios, qué cojones! ¡Madre mía! ¡Guárgame, Dios! ¿En serio que quieres ir con Darth Vader? Venga, va, con Darth Vader. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¿Qué pasa, que sabes dónde voy o qué? ¡La cona que lo parió! ¡Oh! ¡Toma, tiraco! ¡A muerte! ¡Ah! ¡Uy, se me ha cambiado la fuente! ¡No sé por qué! ¡Hala! ¡Toma, Angelo! ¡Para ti un poquito! ¡Ups! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Tremenda hostia! ¡No! ¡No me lo puedo puto creer! ¡Oh! ¡Para ninguno! ¡Coño! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Espaditas de la muerte! ¡Sube, sube, sube! ¡Subí! ¡Subí, guacho! ¡Subí! ¡Vení, vení! ¡Oh! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Oh! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Adiós! ¡No te la esperabas, eh! ¡Ay, ay! ¡Vení, vení! ¡Bajá! ¡Bajá, guacho! ¡Bajá! ¿Qué coño? ¿Cómo has hecho eso? ¡Qué cabrón! ¿Pero cómo puede ser? Pero, tío, si te estoy dando 200 hostias ¡Qué huevos! ¡Oh! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Toma! ¡A cholón! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Qué tiraco! ¡Muy buena, muy buena! ¡Mira todos los Dark Baders! ¡Allí! ¡Árbitro! 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 ¡Ojo, Angelo, eh! ¡Duke Bader! ¡Sí, sí! Además que sí, macho. ¡Qué cabrón! ¡Vení, baja! ¡Baja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Que no puedo! ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! ¡Me da la tos y todo! ¡Hala! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ah! ¡A ver! ¡Angelus! ¿Quieres guerra conmigo? ¡Está intentando que me pille la caja, el cabrón! ¡Vení, vení! ¡Vení, guacho, vení! ¡Adiós! ¡Oh, Angelo! ¡Ven! ¡Adiós! Tengo unos tiritos de propina A ver No, no ha colado No ha colado, no ha colado ¿Pero qué me quieres? ¿Escalabrar? ¡Toma! ¿Qué me intentas? ¡Escalabrar, no! ¿Qué quieres calabrar, el cabrón? ¡Dame cosas! ¡Dame cosas! ¡Oh, me sirve! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, perraco! ¡Ay, ay! Me arrepiento ¡Oh, los tiros diagonales! ¡Me cago en la cona! Que a mí no se me dan como a ti, cabrón ¡Ah! No sé cómo lo he hecho, eh ¡Hostias! ¡Ojo ahí! ¡Espaditas de la muerte! Espera, espero ¿Qué quieres hacer? A ver, a ver ¡Ah! ¡Lo de buguearlas! ¡Oh! Complicado a lo mejor Espera Haz esto ¿El qué hago? ¿Lo que estás haciendo tú? Con el turbo ¡Ah! Espera Pero Pero mamón Entonces no hago nada, eh ¡Ja, ja, 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 ja! Eso me merezco una victoria, eh ¡Oh, no! ¡Oh, qué cabrón! ¡Rángelo! ¡Estás vacilando! ¡Ay, que me quemo! ¡Me quemo, cabrones! ¡No sé cómo, pero me ha apagado Ahora cuando salgan las espaditas Lo intento con el turbo Si es que salen otra vez ¡Oh! ¡Ah, socorro! ¡Qué de violina! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Desgraciado! ¡Vení, vení! ¡Bajá! ¡Hostia! ¡La que ha cogido el canalla! ¡La que ha cogido el desgraciado! ¡Socorro! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Ay, el niño trepador! ¡Le voy a llamar el niño trepador! ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Que me quiere matar! ¡No! ¡Había otra, eh! Podría haber ido a por ella, en verdad XD ¿Vas ganas o yo ganas? ¡No lo sé, mi madre! ¡Ah, bueno, he ganado! ¡No está mal! XD ¡Ole los caracoles! ¡Oli, oli! ¡No me toca la misma mierda! ¿Qué es esta mierda? ¡Cercuo! A ver... Cuando te relajes Te quito el bloqueo Cuando te relajes Te quito el bloqueito ¿What? ¿Angelo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo haces eso, mamón? En 600 segunditos Vuelves a estar por aquí ¡Sercuo! Tienes que hacer esto Oh, complicado, eh ¡Ay, ay! ¿Dónde me he metido? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me ha gustado esa, eh Me ha gustado Me ha molado esa Me ha molado ¡Ja, ja, ja! No tiene piedad, tío No tiene piedad, macho ¡Aparta, aparta! Toma, apágate un poquito, Angelo Estás on fire Voy A un lugar mejor ¡Uf! Gracias ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Angelo, cabrón! ¡No! ¡No he llegado! ¡Me cago en la cona! ¡No! ¡No! ¡Ok! ¡No! 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 De verdad. ¡Pasa a muerte, eh! Va a muerte el mamón. Tío, yo no sé cómo tenéis esa velochita. No sé. No me entra en la cabeza. ¡Hala! Se le llama a Carmangelo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Coma! ¡Come! A ver. ¡Jejejeje! Va como yo, sin piedad. A muerte. ¡Uf! Se queda muy bonito. Si eso se llega a colar como yo quería que se colase. ¡Oh! Lo hace para humillar, eh. O sea... Está muy claro que lo hace para humillar el cabrón. Quiere humillar y no sabe cómo, macho. Me gusta humillar al Angelo. ¡Angelo! ¡Vení! ¡Baja! ¡Joder! ¡Ah! ¡Aparta, aparta! ¡Aparta! ¡No! ¡No! ¡Joder! Están todas sin balas. ¡Qué coño! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Es lo que tengo aquí, mira! ¡ olurh! ¡Qué bonita está la pistoleta! ¡Yo sé que te gusta! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Coño! ¡Aparta! ¡Oh! A ver... Bueno, patadón. Ya te digo. ¡Ay, las plumicas! ¡Las plumicas! ¡Las buenas plumicas! ¡Toma! ¡Pólvora! ¡Adiós! ¡Me he ido a la verga, eh! ¡Oh! ¡Esta es mi arma! ¡Esta se nota que es mi arma! ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡Que me quemo! ¡Todavía me quemo! ¡Ay! ¡Oh! ¡Regalitos! ¡Oh, oh! Lo que pasa es que estos regalitos con las vanila... ¡Pues... ¡No! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Socorro! ¡No! ¡Andate, andate, andate! ¡Andate! ¡Ah! ¡Joder! ¿Cómo has hecho eso? ¡Ah! ¡Que llevabas un arma detrás! ¡Claro! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Joder! ¡Esta va a ser tuya, eh! ¡Angelo! ¡Esta va a ser tuya, cabrón! ¡Ay, ay! ¡Que me mato! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Pincho moruno! ¡Ay, ay! ¡Está loco, eh! ¡Oh! ¡Ay! Me he desmayido ¡Nice! Va a ser un tiro para arriba, tampoco... ¡Ay, el suicida! ¡Toma! ¿Tres escopetas casi seguidas? Eso es raro, eh ¡Ya va a subirse ahí! ¡Ya se va a subir! ¡Eh! ¡Yo también me puedo subir! ¡Mira! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué puntería! Lo he hecho sin querer, la verdad Lo he hecho sin querer ¡Ay! ¡No mames! ¡Adiós! ¡Mundo cruel! Es un mamón Que te flipas ¿Sabes, Pedrito? ¡Ah! Me he arriesgado mucho ahí, eh Me he arriesgado demasiado ¡Ay! ¡Ah! ¡Coño! Estoy enfadado ¡Hostia! A ver ¡Ojo! ¿Empate? Tócate los cojones A ver Bueno El nivel saco A ver, Angelo Andate, andate No me rompa las pelotas, eh ¡Olé! ¡Toma! ¡Polvoraca! No hay manera Que sí, hombre Que tú eres mejor Lo que pasa es que te estás haciendo derrogar Te estás haciendo derrogar Yo soy tu padre Pato ¡Venga! ¡Una más! ¡Una más, Angelo! ¡Que me piro! ¿What? ¡Muere, cabrón! ¡Muere! No hay manera, dice Pero si no me ha ganado Yo no sé De chorra No me ha ganado ¡Oh! ¿Pero qué coño? ¡Aaah! ¡Oh! ¡Que me quemo, cabrones! ¡Vení, vení! ¡Baja! ¡Ay! ¡Descalabrao antes con el este! ¡Está guapo eso, eh! Lo del casco No me lo esperaba, macho ¡Vení, baja! ¡Baja! ¡Ay! ¡Es que eres más rápido, cabrón! ¡Oh! ¡Toma! ¡Ajá! A ver ¡Oh! ¡Que me equivoco! ¡No! ¡No! ¡Guau! ¡Muere, cabrón! ¡Aaah! ¡Que me voy al infinito! ¡Eehh! ¡Aaah! ¡Jejejeje! A ver ¡Aaah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a dejar activado el turbo la próxima vez. Vais a cagaros. Voy a dejar el turbo activado. No, 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 no. ¡Adiós, angelito! No, 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 no. Oh, a la primera he subido aquí. No, 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 no. Venga, una más ¿Quieres una más? Ya sí que la última La última, eh Que me tengo que pirar Oh, what? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que eso no lo haya dado al cabrón? Coño, que me he enfadado Hola, angelito ¿Cómo hace para subir de los saltos eso? No sé cómo es para dar esos saltos No sé cómo lo hace, tío Deja ¿Cómo lo hace? Estoy enfadado Tengo un tirito Salta ¿Cómo, cómo? Salta A la vez No No lo pillo Toma Me he enfadado Y disparas No, no, no sé No me sale Le he dado al botón de saltar a la vez que al de disparar ¡Hala! Se te va la olla Se le va la olla a este chaval Es un chaval que la olla pues la tiene así asada, ¿sabes? No. Si, no. Yo intento No puedo No puedo Si, no. No puedo Ay, no puedo Me he enfadado No puedo No puedo No puedo Sí, hombre Me quiere matar con eso No será feliz hasta que no lo haga ¡Ay, qué cabrón! Cómo ha venido y me ha mangado el rifle en mi mano, ¿eh? ¿Tú te crees que es normal? Yo no lo veo normal, la verdad ¡Oh! ¡Oh! ¡A lo que tengo, Angeleto! ¡Oh! ¡Te ha gustado! ¡Ven aquí, ven! A ver... ¡Adiós! ¡Hola! ¡Vení! 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 ¡Noooo! ¡Cabrón! ¡No me lo puedo creer! ¡Me he pinchoteado todo el cráneo duro! Toda la culpa la tiene el Ángelo ¡Toma! ¡Hostia, chaval! ¡Espectacular! ¡Espectacular, golazo! ¡Oh, no! ¡Tiene un AK! Mira, a ver... Mira, a ver... ¡Mostrame! Espérate, no me mates... ¡Un AK! Espérate, espera, no me нет! ¡Ok! ¡Y esto tú lo sabes, Angelo! ¡Ajado! ¡F Danke! ¡Venga! Ya no tiene mucho No tiene mucho sentido ahora No sé cómo lo he hecho ¿Cómo coño? Lo que pasa es que una mesa, pues poco va a hacer Pero esto te sirve para pegar dos armas No lo sabía yo eso Te lo enseñó Héctor Toma Te sirve para pegar dos armas La cinta Puedes pegar las dos que tú quieras Mesa God Tier Sí, sí Tengo un platanito ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Qué cabrón! Ha venido con una mini pistolita Delante de una escopeta Y ojo, ¿eh? ¡Ay! Hola, hola, ¿qué tal? Patito frito Pero tío ¿Cómo lo hace tan rápido el cabrón? ¡Qué cabrón! ¡Qué canallita! Me parece a mí, ¿eh? Tiene más distancia la pistola Obviamente Pasa que yo, pues Soy muy bruto, ¿sabes? No es que soy así No me juzgues ¡Hala, tío! ¡Qué pedazo de cabrón! Está viniendo arriba, ¿eh? Está viniendo arribísima ¡Hielo! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Eh! ¿Qué iba a hacer yo eso, eh? ¿Qué? Ha desaparecido Ha desaparecido la vaina loquísima ¡Oh! Le he dado de suerte, la verdad Botas por botas Están más nuevas las que acabo de pillar Le he dado sin querer, vaya ¡Andate, andate! ¡No me rompa las pelotas! ¡No! ¡No! ¡Desgraciado! Increíble, macho ¡In puto creíble! De verdad ¡Uff! ¡Ay! Uy Oh, me he quedado sin balas, tío Ay Uah Oh A ver, a ver Oh, oh, oh What the fuck No Con sus putos tiros diagonales La madre que lo parió Me es a Gutiér, ¿no? ¿Cómo va Gutiér? ¡Hala! ¿Dónde está? Desapareció el pato Ah El pato se evaporó A ver Ángelos Wynne, ya te digo Ya te digo ¡Ole los caracoles! Ven aquí, Darth Vader Dame un besito Un poquito más Espera Yo no soy tu padre Bueno, señor Yo me voy a pirar Me tengo que cortar directo ya GG Jeje 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 Yo también Yo también Yo también No, ya no Ya no Pues nada Me voy Me piro Hasta luego, Lucas Jeje 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 Jeje